Si Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, aquí en Guadalajara, y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Y encontrar un significado en la vida es nuestro significado. Bienvenido a tu programa, Tan Amigas Contigo, en donde descubriremos juntos si la muerte es un castigo, si la muerte es un regalo, o si la muerte es un favor. Quédate con nosotras. Ivania Orozco, psicóloga y tanatóloga. Y Vidi Vargas, psicóloga y tanatóloga. Y juntas somos Tan Amigas Contigo. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, Tan Amigos queridos. Nos encontramos otro martes más en este su programa, Tan Amigas Contigo. Y bueno, como ya saben, antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Ivania Orozco. El mío es Vidi Vargas. Y juntas somos Tan Amigas Contigo. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bien padre que a mí me emociona, a mí me apasiona muchísimo. Espero que a ustedes también les guste. Y antes de pasar al tema que es el testimonio de una medium. Y tenemos aquí a nuestra consejera espiritual. Vamos a presentarla, pero primero quiero saludar a mi queridísima Vidi. Vidi, ¿cómo estás el día de hoy? Corriendo, preciosa. El día de hoy llegué, bueno, patinando, pero muy feliz de tener otro martes más. Y con qué invitada, Dios mío. Estoy muy contenta de tener aquí a esta mujer. De verdad, muy contenta. Así es, y bueno, pues le presentamos a nuestra queridísima Paola Estrada. Mucho gusto, ¿cómo están? Mucho gusto, pues mucho gusto a todos ustedes. Muy bien, muy contentos de tenerte por acá con este tema que yo sé que a muchos puede ser un gusto culposo, una duda culposa de, ay, no, 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 pero ahí estoy. No, 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 entonces aquí se las traemos presentes. Paola, ¿cómo estás? Gracias por estar el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Nos llegaste. Feliz. 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 No llegaba, pero llegué. Llegaste. Muy bien, gracias. Gracias y gracias a Dios. Aquí andamos. Lista para que pregunten. Échenle. Pregúntenme. Pregúntenme. Muy bien. Pues bueno, si alguno de nuestros tan amigos también tuviera alguna por ahí dudita, pregunta, Aquí es el momento, es el momento de aprovechar porque hicimos, y justo estaba platicando con Paola hace rato, este tema que existe muchísimo, mucho desconocimiento, mucha ignorancia al respecto y de repente confunde unas cosas con otras. O sea, cuando hablamos de mediunidad y de repente se nos están yendo con, ay, es que qué miedo, ay, es que otro tipo de acciones, y no hay una idea clara de lo que es un medium, para qué está aquí, para qué sirve, porque bueno, todos en cierta forma somos un instrumento de toda esta creación. Entonces, ¿qué es lo que hace un medium? ¿Para qué es? ¿A quién ayuda? Yo siempre he dicho que los mediums son como, nos debemos, digo, yo no me enfoco totalmente a la mediunidad, por motivos también personales de trabajo y tiempos y otro tipo de actividades, pero me apasiona muchísimo entender, saber, conocer, educar al respecto. Y siempre he dicho, los mediums funcionan como psicólogos del otro lado, porque el otro lado no hay. O sea, ya no hay como, como, cuando se quedan como hasta cierto punto atascados, no hay, ¿quién les echa la mano? No, todos los pueden ver. Y los pocos que los pueden ver, úchala, si no están preparados. Pues mira, si tienen miedo se van a pegar, porque en efecto todos los podemos ver, y todos los podemos sentir, nada más que este miedo es el que hace que busques siempre, exactamente, quieres encontrar una respuesta a todo, es ego, siempre es ego, que es lo que venimos a trabajar 100% todos los seres humanos, ¿no? El ego es lo que venimos a eliminar. De ahí haces otros acuerdos que vienes a trabajar para ir desechando, ¿no? Entonces, todos los podemos ver, todos nos podemos conectar, a todos nos mandan señales, es cuando te abres a decidir y entender que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, para los que no son religiosos y si son espirituales, o que no son, que son, o al revés, ¿no? Son muy religiosos, entonces, ¿ya soy espiritual pero no soy religioso? No, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, o la gente que confunde el ser médium con ser santero, o ser médium con ser bruja, o sea, todas somos brujas, relájense, disfruten. Esa palabra de verdad que tenía una connotación temerosa del tiempo anterior, hablando de cuando estaba toda esta era masculina y donde las mujeres eran las que se ocupaban, obviamente, del conocimiento. Entonces, a una mujer sabia, a una mujer conocedora de plantas, una mujer conocedora de sanación, las mujeres somos inteligentes, que en esta era es lo que está tratando de despuntar y es muy notorio, ¿no? Esa parte, porque estuvo tapada mucho tiempo, pero esta parte de la sabiduría, obviamente, hablando del tema del control, era algo temeroso, temeroso para la parte masculina de esa época y era, no, es una bruja, ¿cómo puede hacer eso? Porque eran ignorantes los hombres. Pero no solo para la parte masculina, para la parte masculina y femenina, más bien era para la ignorancia. Para la ignorancia, bueno, sí, había mucha crueldad también del lado femenino, que eran las que acusaban a la vecina de la bruja y le creían a la fanática. Sí, porque no podemos seguir diciendo que todos los hombres son malos. Realmente aquí es un tema, quítémonos el sexo, hablemos de las almas y qué venimos a aprender y cuando vienes a aprender algo y tomas decisiones como esta, porque es una decisión, o sea, que yo te acuse de algo que ni siquiera estoy certera porque desconozco el tema y eres esto, no, espérate. Oye, ¿cuánto lo seguimos haciendo hoy en día? Ya no, brujería, pero en la actualidad, ¿no? Pero vivimos en la misma, o sea, ahora te linchan en redes, ahora te linchan en fotos, o sea, en las escuelas a las niñas les toman fotos y las califican, a los niños les toman, o sea, espérate, ¿de qué estás hablando? Entonces, un tema de almas, hablando, hablamente, yo estoy hablando espiritualmente y no terrenalmente, ¿verdad? Terrenalmente es un tema de educación y valores, pero aquí no vinimos a hablar de educación ni valores, vinimos a hablar de cosas espirituales. Entonces, sí es bien importante que antes que nada separemos la religión de todo lo que tú estás comentando, ¿no? En efecto, en algún momento a la mujer se le, no solo en la, cuando decían eres bruja y te quemaban, ¿no? Fue mucho antes, y las mujeres, desde, si tú te vas a la época de los romanos, pues sí, o sea, la mujer siempre está atrás del marido y le explicaba y le decía, pero no era al público, ¿no? Era protegida, sin embargo, no significaba que no fueran estudiadas, tienes, o sea, si sabes, eran leídas, estudiadas, idiomas, todo lo manejaban. Bueno, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no proviene de que siempre la mujer atrás del hombre, no, proviene de que la sabiduría de la mujer siempre protege al hombre. La mujer da vida, la matriz te esfuerza, mi fuerza te sostiene, nos sostenemos, somos pareja. Somos pareja no significa que me mantienes o te mantengo, no tiene nada que ver. Energéticamente crecemos juntos y al crecer juntos, sí, hacemos una, creemos una energía de luz o una luz que atrae a este mismo tipo de gente. No tienen nada que ver ni con religión, ni con el que dirán, ni con la sociedad, no, 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 nada, eso es cada quien sus tunas y pues es bien respetable y aquí no vamos a meternos en esos temas. Entonces, este tema, por ejemplo, de medio, yo te voy a hablar tantito de mí, yo empecé a verlos desde que nací, los escucho desde que nací. Cuando yo tenía alrededor de tres años, tres años, dice mi mamá, yo he entrado por toda la casa, subía, bajaba a una casa muy grande, prendía luces, no me daba miedo. Yo soy queretana, llego a vivir en México y me empieza a dar mucho miedo. Las razones, yo te puedo decir, yo sentí un cambio energético brutal. Cuando yo empiezo a trabajar ya en mí más grande, que empiezo a ver qué está sucediendo, qué está pasando, qué es lo que estás, hacia dónde vas, o sea, me doy cuenta trabajando, haciendo, aprendí a hacer viajes astrales, aprendí a hacer muchas cosas. He aprendido, soy numeróloga, tanatóloga, estudiado runas, tarot, o sea, hago mil cosas, ¿no? Porque mil herramientas, sí, sí, buscas de dónde, buscas de dónde encontrar, todos buscamos de dónde encontrarnos, o sea, esa es una realidad. Hay gente que lo busca en Dios, hay gente que lo busca en los libros, hay gente que lo busca en otro tipo de libros como nosotras, ¿no? Cada quien, y es muy válido mientras no lastimes a nadie. El tema es cuando te buscan para, oye, ¿haces una madre? No, yo no hago madres, yo no hago esas cosas, no, gracias, yo no interfiero con nadie ni con el crecimiento de nadie, por el contrario. O sea, ¿qué hacemos? Como tú bien lo dijiste, somos una conexión entre allá arriba y aquí, ¿sí? Que tú también podrías hacer esa conexión si quisieras, o tú. El tema es que nos da miedo, porque cuando a mí llega gente, es que se murió mi mamá, la quiero escuchar. ¿La quieres escuchar? ¿Segura? Bueno, no. Así poquito, así como susurro. Mejor dile, ¿qué quieres que le diga si te está escuchando? O sea, todo el tiempo nos escuchan, están entre nosotros. La muerte no existe. Entonces, esto es un, un, ¿hasta dónde quieres llegar con esto, no? No es que seamos mediums o no, todos somos, todos somos lujos, todos somos. ¿Qué quieres de esta parte de nuestra historia? ¿De qué te quieres agradar? ¿Y qué quieres crecer? ¿Y qué quieres absorber? ¿Y cómo quieres llegar a ser esta luz que viniste a ser? Y ya esa es decisión de cada quien, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va? Ahora, yo soy de la idea, tú, Viri, lo sabe, que las cosas no pasan por algo, pasan para algo. Y es bien importante, porque a mí luego la gente también me dice, no, es que yo quisiera tener tu fortaleza. No, hombre, pues no, crean que yo nací y salí y dije, mamá, soy fuerte. O sea, no. Son muchos esos, sí, claro, claro. O sea, son muchos años, muchos años de clavarte en los temas, de estudiarle, de buscarle, de conectar, de comprender por qué yo veía, de conectar, por qué gente, o sea, yo estar dormida y despertarme a alguien que yo en mi vida he visto queriendo que le dé un mensaje a alguien que yo en mi vida he visto. Y de repente en Facebook, en un grupo me sale Juanita, y esa es la Juanita que le estaba buscando a la señora de noche. Así, por lo regular yo no me aviento a, oye, fíjate que te están diciendo, no. Porque la regla número uno, bueno, mía, cada quien, pero mía, es, ¿no ayudo a quien no me pide ayuda? Claro. Y la regla número dos es, me regreso a la una. O sea, yo no me meto. Pero, así vea, yo no me meto. Sí. Porque es parte de tu aprendizaje y yo no tengo derecho a cortarte. No soy nadie para cortarte tu aprendizaje. O sea, yo soy solo como tu cablecito ese del, que conectas al celular o al internet, de allá arriba aquí, que te dicen, muchas veces hay gente que va conmigo y dice, es que contigo avancé en dos años lo que no avancé en dos años en terapia. O sea, sí, chula, pero la terapeuta, ¿quieres que estés ahí dos años? Yo no quiero que estés aquí dos años. Yo quiero que crezcas. A mí me sirve porque tu luz atrae más luz. Y esto es hacer algo por el mundo. Exactamente. ¿Sí me explicó? Así es. Si tú tienes luz y tú tienes luz, ¿qué vas a hacer? Vas a atraer a gente con más luz. Tú vas a atraer a gente con más luz. Empezamos a brillar todos. Y esa es la idea. Que nos vaya bien a todos. No solo a unos, ni porque unos se tienen más y unos menos. No. Todos tenemos luz. Entonces hay que brillar todos para que esto funcione. Entonces, ¿qué hago yo? Esa es mi manera. O sea, si tú me preguntas, ¿qué tipo de medium eres? Ah, si me van a nombrar como una medium, soy de esas. Yo te voy a ayudar para tu crecimiento, para que te conozcas. Mucha gente, claro, os hemos hablado, ¿verdad? En el cantidad de personas de allá, porque aparte cuando la gente llega conmigo, se conectan. Y entonces empiezas a tener. Tú, por ejemplo, ya tienes a una persona a un lado. Pero hay gente que le da miedo. Entonces yo me callo. Depende mucho de la gente. Todos vivimos a través o del miedo o del amor. El miedo, pues, es todo esto que tú dices, ¿no? Pues, ¿qué tanto quieres saber? O es que los fantasmas. Todo es energía. Todo es energía positiva o negativa de qué energía te quieres rodear. Ahora, es que se murió mi mamá y me da muchísimo miedo. ¿Por qué te da miedo si es tu mamá? ¿Por qué te dará miedo que su espíritu, su alma, se acerque a ti, si es tu madre? Entonces, más bien hay que trabajar el por qué te daría miedo. ¿Sí sabes? Entonces empiezas a descubrir cosas bien padres y vas soltando detallitos y terminas creciendo en un rato o en varias sesiones, cosas que dices, ya me acordé que yo soy escritora, no es la matemática, ¿no? Y entonces empiezas a encontrarte. Ese es el tipo de medium que yo te podría decir que soy. Los veo, sí. Los escucho, sí. No siempre ha sido agradable para mí. En una ocasión me pasó algo muy fuerte, que yo saludé a alguien, me lo presentan y yo mucho gusto, licenciado. Y veo en ese momento cómo va a tener un accidente. Y veo a una mujer muerta. Y a los dos días, oye, ¿te acuerdas del licenciado que no va a venir? Se murió su esposa en un accidente. Saliendo de aquí, yo no le puedo decir. O sea, yo no soy nadie para decirle, ay, no salga. Exactamente. No, porque aparte lo que hubiera sucedido es que él no sale, él no vive el accidente, su esposa, de todas formas ya tenemos acordado cuando vamos a fallecer, su esposa se hubiera ido de cualquier manera, pero yo le cuarto esta parte del aprendizaje. Entonces, yo no tengo ese derecho. Yo no soy nadie. Yo solo soy un punto en el universo, como todos, que sumo y que quiero que todos bien, si sabes. Entonces, cuando pasa esto, para mí es así como, entonces, muchos años a mí me decían, yo le he platicado, yo le platicé a Viriel, esto es un don. Y yo me quejaba y yo decía, no, no es un don. Ustedes no saben lo que es. Estás de acuerdo, pararte a las dos de la mañana y tener a seis personas sentadas como si estuvieran en terapia esperando su turno, ¿no? Y qué haces? Porque aparte no es como que tenga yo la solución de nada. Yo no soy nadie. O sea, no es como que conozca el planeta. No siempre se te acerca gente de gente conocida. O sea, siempre es. No, pues es que algo que a mí me queda muy claro que es, por ejemplo, ya lo hemos hablado en otros temas aquí, en otros programas, que decíamos, imagínate que tu familiar, ¿no? O sea, los mediums tengan esta apertura, como esta antenita, vamos a decir que jalan la señal, ¿no? Pero de repente, aquí en su país hay tantos, pero tienen miedo. Y tienen desconocimiento, entonces es, no, 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 te ignoro, bla, bla, chin. Hay uno muy bueno, pero en Japón, chin. O sea, pues sí, o sea, la velocidad de pensamiento estoy con el medium. Y él, ¿cómo va a ayudar? O sea, por más intenciones, por más labor, ¿cómo va a ayudar si no habla el idioma? Si está muy lejos. Entonces, a veces también es una parte complicada. Y esta parte de la mediumidad a mí me apasiona porque hay muchísima gente, ¿verdad? Yo lo veo, me mandan mensajes, me preguntan, oye, ¿qué será esto? Oye, ¿qué será esto que vi? Oye, a ver, no te hagas. Hay información, yo siempre digo, no sean flojos, pónganse a estudiar, ¿qué es la mediumidad? ¿Qué es la espiritualidad? Tenemos grandes autores que se han encargado de hacer estudios fundamentados acerca de esto. Pierde el miedo, entrénate, ¿cuándo sí, cuándo no? Está cerrada la chamba. Había una medium que, buenísima, del grupo Epta, algunos estarán enterados, otros los invito a que lo busquen en internet. Es un grupo español que hacen labor en esta parte como de limpieza, pero más que nada es invitar a las almas a que se vayan. Ellas saben que no se puede forzar. No es como, te mando al infierno. No, no, es cierto, es tan acerto. Es un proceso terapéutico para el alma porque hay muchos motivos por los que están estancadas. Y ella decía que aprendió a través de un chamán a entrenarse con la bola. Ella no ve nada en la bola. Ella lo ve todo aquí. La bola simplemente funciona como un punto de anclaje de atención para poder alterar su estado de conciencia, mantenerse, ay, se me fue la palabra, no distraída, mantenerse enfocada en ese punto. Y cuando se guarda la bola, se acabó la chamba. O sea, es un mensaje también enviado. Exactamente. Y ella decía eso. Cada, cada medium debe de tener un, un punto en decir, en mi casa no. La imaginación es la herramienta número uno del astral. Entonces, si visualizas que proteges, por ejemplo, con energía, en tu casa no, es tu casa. Que en este horario no, en este horario no. Hay otra medium muy buena, ella sigue viva. Se llama Carmen de Saide. Ajá. Y ella tiene bien claro. Por ejemplo, si canaliza un alma, la invita a que tome su camino. No, es que necesito que me perdonen. No, es que, y si no te quieren perdonar, ¿qué? Ya le pasó en un momento que un alma, por favor, dile a mis hijos, no fui buen papá, que me perdonen, que me perdonen. Y fue, rompió con lo que a ella no le gusta hacer. Claro que los hijos la mandaron a volar y dije, oh, mi papá, o sea, ¿te contactó? No, pues sí te creemos, pero mi papá no merece perdón. Y que se vaya al cuerno. Bueno, entonces imagínate para el alma, necesito el perdón para irme. Y le decía, Carmen, es que tienes que trabajarlo de otra manera. Ellos están en su derecho de no perdonarte. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Bueno, dice que pasaron como dos años y una, un, después regresa a esta alma y dice, ya entendí que tengo que perdonarme a mí mismo por todo. Ah, perfecto, bienvenido, se abren las puertas, te puedes ir, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, ella trunca diciendo, yo no soy mandadera. Que llegan y me, es que por favor ve y dile, no soy mandadera. ¿Quieres? O sea, yo te puedo ayudar a ti que tú cruces, pero yo no soy tu mandadera de ninguno. Por lo mismo que dices. O sea, la familia me alcanza, yo voy a ir a irrumpir y decirles. Entonces, cada medium tiene que aprender estrategias y técnicas. Hay muchísimos que conocemos cercanos, pero se van con otro medium a que les descifre. Es que, ¿por qué vi esto? ¿No te pasa? ¿Por qué se me apareció esto? No, se pone peor, ¿no? ¿Qué hago? Ajá. ¿Qué hago? ¿Qué quieres hacer? No, es que dime qué hago. Es que yo te puedo decir, Misa, pero ¿qué quieres hacer? Porque tienes que aprender a confiar en ti. Porque yo te puedo decir, mira, hacemos esto, claro, te puedo decir lo que más te conviene. Pero al final, si tomas una decisión diferente, no es como que yo te voy a dar la espalda. No es como que tus papás te van a dejar de querer. No es como que te van a dejar de tener hermanos. Es que es para qué estás eligiendo esto. Tienes que aprenderlo. Entonces, yo, por ejemplo, yo por lo regular, yo no, yo tengo bien claro esto. Yo no doy mensajes que no me piden, pero la gente viene a pedir. Es que el mensaje, ¿no? Tengo una familia completa, porque no es la familia completa. De hecho, hasta el papá iba escondido, escondido. Y él sí lo escondió, él ya trascendió. Fabuloso el señor. No voy a decir roserías, que no se moneticen, entonces no voy a decir roserías, pero uno bien hecho, ¿no? Fabuloso, divertido, cínico. Pero de esas personas, cínico pero no malo, ¿sabes? Yo soy bien honesto, la gente que está es porque quiere. Pero entonces hay gente que se victimiza. Es que él es malo. Pero tú sabías, sí. Entonces tú lo elegiste. No te lo sacaste en una feria. Y entonces su esposa es mucho de esto. Entonces llegaba, Paola, es que este hombre y yo. Señora, no se va a ir a ningún lado. No importa cuánto lo corra. No se va a ir. Pero sí. Y le queda mucho de vida. Sí, me decía. Y yo, pues mira, le quedan como dos años. Pero sus dos años, su casa. Él no se va a ir. Él no se va a ir a ningún lado. Y él me decía, yo no quiero estar ahí. Yo, pues vete a lo ancho. ¿Qué haces ahí? Pues iba, pero regresaba. O sea, fallece el señor. Y adivina dónde regresa la señora. Es que se fue. Pues bendito sea Dios, ¿no se lo quería? Es que ya no. Es que lo extraño. ¿Qué extraña? Si no lo trataban mal. Sí, ¿verdad? Se llevan pésimo. Ay, sí, es cierto. Sí, ¿sabes? O sea, entonces no le das este de, ay, sí. No de coba. Entonces el señor aparece en esta misma. Obviamente yo los veo. Muchas veces hay gente que trasciende en el momento. Y hay gente que tarda más en trascender, como bien lo acabas de decir. Pero yo los veo como en su mejor época. Nunca he visto a alguien enfermo. O acá como en sexto sentido, ¿no? Mira, que no me suicidé. O sea, no. Yo los veo cuando ellos eran más felices. Entonces hay gente que a lo mejor ya era tu abuela, pero yo la veo a los cincuenta. Sí, claro. Porque fue su época en la que ella se sintió más plena. Oye, ¿para qué quiere el almastar a este papá? No, pero sí hay gente que llega bien viejita. Todavía como con un rezado de terrenal, ¿no? Fíjate. No. Hace quince días me pasaba. O que les gusta. Y yo les pregunté y me dijo. Es que fue cuando me sentí más amado. Toda la vida trabajé para mi familia. Les di todo. Y cuando me enfermé, ¡fum! Todos. Entonces fue cuando me sentí más amado. Así deciden quedarse. Como es cuando me sentí más amado. Así es como decido representarme. Y deciden que quedarse en el momento más feliz de esta última vida. Exactamente. Exactamente. Yo quisiera hablar desde el otro lado. Es decir, desde las personas que vamos y consultamos. Yo tengo ya, tiempecito, teniendo el gusto de conocer a Paola. Y en el momento, digo, me ha ayudado en muchas ocasiones. Pero el momento en el que más me sentí apoyada y ayudada por ella, pues fue en el momento en el que mi hermanito, cuñado y mi papá trascienden. Híjole. Si había un lugar en donde yo quería chillar, pues era al lado de Paola. Que ella venía, bueno, yo iba a su casa. Y cuando ella me dice, ahí está. Ay, perdón, soy sensible. Cuando ella me dice, pues, tu hermano está bien, tu cuñado está bien. Está contento, está feliz. Pues a lo mejor es algo que tú ya sabes. Pero el hecho de que te lo diga alguien que lo ve, hace como mucho más fuerte esto que tú ya sabes. Cuando me dice que mi papi no había pasado del otro lado, que le estaba pasando poca madre, que no tenía ganas de irse por sus pantalones, que estaba muy a gusto aquí. Entonces dije, pues, qué chingón. O sea, qué padre que se da esa oportunidad, ¿no? Pero el hecho de que me lo dijera Paola, que los veía, que estaban ahí, los mensajes que me daban a mí como persona, como ser humano, me tranquilizaba. Soy una persona, sí, sí soy religiosa, sí, sí soy espiritual. Y sí, siempre he creído en estas cosas porque sé que existen, porque he sido también testigo de cómo se ven, no todo el tiempo, a lo mejor cuando estoy en sintonía, no lo sé, pero también me ha tocado ver. Y es maravilloso tener toda esta apertura de mente y dejarte guiar por un ser humano que recibe su don, que acepta su don, que pone en práctica ese don y que además se prepara para poder seguir dando este servicio con ese don otorgado. Cuando tú tienes esa apertura de mente sin juicio, cuando tú te acercas con seres humanos como Paola, cuando tienes abierta no solamente la mente, sino también el corazón, y te acercas de humano a humano y le pides ayuda, cuando le dices con toda la humildad todas esas preguntas que a lo mejor ella no tiene la respuesta, pero que está ahí para acompañarte, de las que sí te puede responder, te las va a responder directo y a la yugular con mucho cariño y con mucho amor, entonces puedes encontrar ese apoyo que probablemente no encuentras en otras personas porque ella acepta su don. ¿Cómo es que tú aceptas este don, Paola? A eso iba, porque te dije, me decían que era un don y yo decía, no es un don por estas razones, y me estás llevando ahí porque es importante. Yo en este aprendizaje, creciendo, iba con un maestro en México y así, me dice, ok, no es un don, es, ¿cómo lo llamaba él? Él es un, este, ay, se me jodió, pero ahorita no me acuerdo. Él me dijo, está bien, entonces no es un don, está bien, tienes esto que puedes hacer, me parece muy bien, no lo llames don, pero nada más acuérdate que es para algo. El 12 de abril de 2021 fallece mi hijo. Mi hijo se muere en 24 horas de gripa. Aunque haya gente por ahí con mucho miedo que insista que es COVID, no, tuvo seis pruebas COVID, no fue COVID, y ahorita te voy a decir exactamente cuál fue su acuerdo con su doctor, que es primoroso, y mi hijo es un grande. Fallece mi hijo, claro que mi mundo se vino, se te rompe hasta el último foro del cuerpo. De hecho, se rompió mi corazón, la grado que tengo un soplo, que empezó a ser mucho, es lo único físico que me pasó. Entonces, empieza, pasa esto, en el instante en que yo entro, yo lo llevé al hospital, porque dije, algo no, la oxigenación, lo llevé, no tenía nada, le hicieron tomografía, no tenía nada, entonces lo internan para ver qué más es, estudios, el doctor no tiene nada. A las 12 del día, platiqué todo el domingo con él, me dice, ¿sabes qué? Lo voy a bajar, porque aparte mi hijo era muy grande, entonces nadie lo controlaba, nadie. Era un hombre de 1,93, 130 kilos, jugo americano. Entonces, decía, solo mi mamá, entonces te voy a pasar otro cuarto, porque los enfermeros no pueden, y no sé qué, ¿no? No, pues tú lo has visto. Chulada, chulada. Entonces, este, cuando pasa todo esto, y me dice el doctor, vente, cuando yo llego a esa habitación, y veo a Pato, Pato es mi hijo, acostado, empiezas a flotar, porque el dolor es, sabes qué está pasando, no quieres aceptarlo, hay ocho médicos, más un tanto de enfermeras, tratando de resucitarlo, lo movían, lo volteaban, le hacían, le inyectaban, y Pato, se empiezan a salir por las puertas, porque hay puertas de aquel lado, nadie me podía ver, nadie me podía ver, y volteó a ver al doctor, un tipazo, tipazo de doctor, y nada más veía las randillas. Entonces volteó y le digo, se está muriendo, y me dice, no sé qué está pasando, es importante que yo te diga, que este hombre, acaba de recibir, el benemerito Benito Juárez, de manos del presidente de la república, por mayor, había librado más casos de COVID, que ningún otro doctor, en la república mexicana, creo que llevaba 400 de 400, ese momento, con gente de 92 años, 98 años, todos librados, Pato tenía 20, Pato era deportista, Pato no teníamos que gritar, entonces volteo, llego, lo veo, obviamente, digo, este, cualquiera que haya estado en mi situación, saben que el dolor es espantoso, pedí que me sacaran algo, que se lo pusieran, tuvimos un intercambio de palabras, no, no, es que el desesperado, yo también lloré, me despedí, todo, a la hora que salgo, yo le digo, nada más hazme un favor, cambia el ingreso, porque si no, no me lo van a dar, dijo, yo voy a cambiar todo, para que tenga un funeral, que tú, o sea, que el que, si te satisfaga, el que ninguno va a hacer, pero está bien, pero entonces, mientras yo lo besaba, en mi cabeza, solo ponían imágenes, de las madres buscadoras de Sonora, buscando a sus hijos, en la arena, entonces, mi ser decía, cómo es posible, que tu hijo se está muriendo, y tú estás pensando en ellas, o sea, empieza este, esta guerra, entre tu ser espiritual, y tu ser terrenal, de, eres una mala persona, cómo estás haciendo esto, y yo solo pensaba en ellas, y le pedí a Pato, que no me dejara, pero decía, pobres mujeres, cómo te ayudo, pero, y entonces yo no sabía qué hacer, y entonces volteé y les dije, por favor no, y lo único que, que escuché fue, esto no lo puedes controlar, esa fue la respuesta, o sea, era como, esta intervención, estas imágenes, o sea, realmente, era de, este poder superior, y van para ti, y no solo eso, lo que estaba sucediendo, esto, no lo puedes controlar, en diferentes idiomas, ahorita que dijiste, los idiomas, cuando ellos se comunican con nosotros, siempre va a ser, es mental, entonces tú siempre lo vas a entender, pueden ser chinos, alemanos, el transmitir el mensaje, ese es el problema, yo puedo transmitirte el mensaje, pero pues, necesito un traductor, si eres japonés, exactamente, o sea, es como si entiendo, pero como le hablo a la familia, yo entiendo, oye, es buenísima onda, pero, y el otro así, pasa esto, cuando yo escucho esto, claro que en el momento no lo entendí, pasaron muchas cosas, los siguientes días, flotas, no sabes que está sucediendo, al tercer día, yo pensaba que han pasado 15 días, y el otro día, revisando mi celular, me doy cuenta que me han pasado 3 días nada más, escucho la voz de mi hijo, diciéndome, dale las gracias al doctor, y yo no me hagas esto, dale las gracias al doctor, no porque yo no tuviera nada que decirle al doctor, yo voy a le dar las gracias, de hecho, en el instante que Pato fallece, yo lo que hice fue bajar, a darle las gracias, a las de recepción, por lo bien que se portaron conmigo, a los del seguro, a las de urgencias, y les dije que tuvieran mucha paciencia con la gente, porque el dolor, mi dolor me estaba matando, entonces, cuando pasa esto, y yo me doy cuenta, no me di cuenta que me estaba hablando, o sea, como es muy normal para mí, en ese instante, estás como en shock, estás desprendida, no capto que el que me está hablando es Pato, le mando un mensaje al doctor, doctor, quiero decirle que le agradezco infinitamente todo lo que hizo por mi hijo, siga salvando vidas, siga haciendo las manos de Dios para hacer lo correcto, y me puso, ok, yo dije, bueno, ya, ya cumplí, ya cumplí, y como a las dos horas recibo un mensaje, yo creo que el doctor no se lo esperaba, y entonces, el doctor me empieza, me manda un mensaje que dice, le agradezco infinitamente sus palabras, no tiene idea de lo que significan para mí, y le juro y le doy mi palabra, que no escatimé, ni en recursos, ni en conocimientos, me traje a los mejores, me traje, no sé qué pasó, no sé qué pasó, imagínate lo que fue para una eminencia de ese tamaño, el no sé qué pasó, sí, sí, yo me quedé muy grabada, cuando yo voy saliendo, que te ponen, me pusieron cosas del COVID, yo me las arranco, y no me podía quitar las botas, pues, yo traía, quería todo, yo me había arrancado todo para besar a mi hijo, obviamente no creen que me quedé con careta, ¿verdad? a mí me valía, entonces, el doctor se hinca, y me quita las, las botas, las botas, ese detalle, me cambió, todo el panorama de toda la mano, pasan los días, yo empiezo, yo me volví loca, me puse a estudiar como loca, un año entero fue, dormía poco, estudiaba mucho, leía, investigaba, hacía, lo escuchaba, muchos testimonios de gente, gente que, híjole, escuché tan atólogos, y yo decía, yo no puedo ser una tan atóloga como esta, que 15 años después, dice, me tardé 10 años en decir, mi hijo se murió, no, yo salí, dije, mi hijo se murió, o gente que le dieron una pastilla, y que hoy día después de 5, 10 años siguen utilizando una pastilla, porque entonces no pueden con el dolor, yo dije, no, yo quiero enfrentar el dolor, o sea, me fui muy guiada, y estoy muy agradecida, fue un hermoso velorio, lo dejamos para otro día, pero a lo que voy, es que dentro de este aprendizaje, cuando yo empiezo a ver, para qué se muere Patricio, para qué yo acorde con mi hijo, que se iba a morir, siempre hacemos acuerdos, hacemos unos acuerdos muy, muchos, como yo, pero yo soy una persona, que o aprendo así, o no aprendo, o sea, a mí no me puedes ir quitando una curita, no, a mí me calan así con la bisturía, a mí no me estoy, pues despacito no, si no, no aprendo, entonces, pues me tenía que, ese fue mi acuerdo, que he aprendido, para qué se fue Pato, para que yo aprendiera, que no puedo controlarlo todo, te envías, a ser aprensiva y controladora, todo, todo, o sea, era un, subirme a un avión, y el hecho de que yo no puedo manejar el avión, iba así, pero enojada, iba molesta, no podía disfrutar el viaje, llegaba y todo pasaba, pero esos, dos horas, cuarenta minutos, era, a ese nivel, pero aparte en conciencia, en conciencia, en conciencia de que yo, o sea, estoy así por estos, entonces, cuando empiezas a ver, digo, para qué mi hijo, tuvo esta gran, muestra de amor, de decir, yo hasta aquí aprendí, y ahora te toca a ti, ma, sí, elegir venir solo ese poco tiempo, cuando esté la flor, y divertido, y padrísimo, y cuando sea más difícil para mí, y demostrarme, todo lo que dejó, y a todas las manos, a todas las almas que tocó, gente que ni lo conocía, gente que dijo, pues ya era muy evolucionario, por eso vino poco tiempo, claro, claro, o sea, ya no era como muy necesario, claro, desarrollarse, pero, más bien era por ti, pero, pues aquí tienes, cogió la mamá, entonces, pero empiezo yo a ver, y a recordar cosas, a mí esto me lo advirtieron, desde que tenía tres años, ¿en serio? entonces, cuando yo empiezo a ver, digo, esto venía, o sea, a mí me vienen preparando, cuarenta, tengo cuarenta y cinco años, me vienen preparando cuarenta y tres años, para que yo pudiera, enfrentar la muerte de mí, y ese día me enqué, y gracias a Dios, y le dije, gracias porque esto es un don, por eso te pidió que te lo contara, así es, así es, y fíjate que, cuando mencionas, Paola, cuando mencionas, esto de las mujeres, en el hecho de muerte de tu hijo, a mí, de manera muy personal, me vienen, no sé si va por ahí, o si fue por ahí, pero a mí me vienen, como todas estas mujeres, de él, al menos tú sabes dónde está, y tú lo vas a enterrar, tú lo tienes enfrente, si lo estás perdiendo, pero tú tienes el cuerpo de tu hijo, y sabes en dónde queda. Puedes llorar tu proceso, eso es lo que a mí me llega, puedes, darle el finiquito, y seguir adelante, y sabemos que el dolor ambiguo, perdón, si el, el, la pérdida, y el dolor ambiguo, pues puede ser, eternamente, porque, no hay, la esperanza de, ya encontraron un cuerpo, un dedito, una manita, no, pues no, ninguno fue, oye, pero encontraron como cien, pero ninguno fue, y ahí vas otra vez para atrás. Y justo yo siento eso, que fue como de, no quítense, no, no, da gracias por eso, ahí lo tienes. a mí también me dio la misma percepción, no sé si a ti lo mismo, agradece. Aquí el tema no es, me venían ellas a la mente, porque aparte me vienen preparando con eso, porque me empezaron a salir muchas cosas al respecto, nunca he tenido el honor de trabajar con ellas, ni mucho menos, no conozco a ninguna, las admiro y las respeto muchísimo, por supuesto, digo, a ellas y a ellos, porque también hay hombres que las apoyan, no sé si a sus mujeres, entonces, yo los admiro muchísimo, híjoles, las sostengo, en su dolor de verdad, haría lo que fuera por, porque nadie en el mundo sintiera lo que yo sentí, porque te puedo decir que, nadie ni el peor ser humano lo merece, pero, sin embargo, tengo algo que agradecerles, a un grupo de mujeres que no conozco, te vinieron a dar, porque me enseñaron sin conocerlas, claro, sí, que la muerte de mi hijo, a la forma en la que fue, fue un regalo, claro, y a lo mejor van a decir, no, es que es horrible, porque, no, porque de todas maneras, era su tiempo, y como el caso de ellas, pudo haber sido de muchas otras formas, pero ahí te va lo difícil, lo difícil es cuando tú empiezas con esto, y empiezas a llegar el, que hice mal, no estás completo, es que fui mala mamá, es que hiciste esto mal, la voz saboteadora, y entonces, en ese momento, cuando tú aprendes, que el ser humano de al lado, incluyendo tus hijos, no tienen nada que ver contigo, es cuando yo termino de descubrir, que esto no solo es un don, que solo soy un conducto, y que solo vengo, a ayudar al que quiere, claro, si sabes, o sea, no puedo hacer nada, y dejo de controlar, por supuesto, que esto que mencionas, que soy un conducto, de verdad, que, cuando nos empezamos a ser responsables, de la vida, nos abrimos todo un panorama, igual a nivel almático, que dicen, es que, a veces se cataloga don, más que como, como un regalo para dar, recordemos que es para dar, facultad, es lo que me dijeron, facultad, no es un don, entonces es una facultad, a mí la palabra don, no me gusta, porque he escuchado gente, que sí tiene esta cualidad, esta facultad, pero, está, obviamente, inmerso en soberbia, en ignorancia, en muchas cosas, saben que yo estoy peleada, con los gurús, yo estoy, pero miren, me saca roncha, entonces, esta parte de, es un don para dar, cuando se entiende esto, y se hace uno responsable, es que tú lo elegiste, que todos podemos, sí, pero quizá, no es lo que vengas a hacer, no es tu propósito, de esta experiencia, por eso, esto ahorita lo dejas a un lado, no te tienes que enfocar a esto, porque te va a desviar, pero, hay otras personas, que está muy marcado, porque quiere decir, es como el cantante, es como el artista, es como el deportista, el ingeniero, todas estas actitudes, aptitudes, cualidades, vienen a generar un propósito, si sabemos que nosotros le elegimos, la gente que tiene esta, esta apertura, esta facultad, a usarla, a prepararse, porque fue elegida, para algo, como bien dices, pero se pone mejor, todos somos elegidos para algo, todos, tenemos un propósito, y todos tenemos esta facultad, exactamente, y el chiste es, que aceptemos, que absolutamente, todo, lo elegimos, exactamente, todo lo que vivimos, bueno y malo, lo elegimos, claro, a mí en una ocasión, me preguntó a alguien, este, no me digas que tú elegiste, que abusaran de ti, sí, hoy te puedo decir que sí, si yo no hubiera pasado por eso, yo no hubiera podido ayudar, a la cantidad de mujeres que ha ayudado, que han pasado por eso, claro, ¿me explico? entonces, sí, sí es una elección, arugas, sí, hacemos, bueno, acuerdos, todos los acuerdos son bonitos, pero, pero bueno, también, ¿para qué lo hicimos? ¿no? Fue antes de venir aquí, ahora, tienes que tener un nivel de conciencia, y como tú bien dijiste, de apertura, ¿no? Sí, pues vámonos con saluditos, de este lado, tenemos a Ragdezavir, Edgar Rivas, desde la Ciudad de México, que nos dice, gracias por tan excelente, energética, y luminosa invitada, saludos desde acá, hermoso, desde el más acá, Ciudad de México, precioso Edgar Besotes, para ti, para la preciosa Ciudad de México, gracias, Mini Cornejos, nos dice, saludos, y manda tres besitos, supongo que uno para cada quien, muchas gracias, preciosa, socorro Rodríguez, mi bellísima madre, nos dice, hola chica, saludos, saludos a su invitada, bendiciones, abrazos, gracias, bellísima madre, besotes, ¿de qué lado? Por acá está Sergio Ramírez, saludos para el programa, desde Tlaquepaque, desde Tlaquepaque Centro, ¿quién puede ser un medium, y qué es un medium? Déjame la respuesta, para el final de los comentarios, Silvia Pérez, saludos para el programa, de Tlaquepaque Centro, ¿un medium puede ver el futuro de una persona? También dejamos la pregunta, ahorita las recuerdo, dice Ana María Solorio, saludos al programa, desde Tlaquepaque Centro, ay, Tlaquepaque, nos están escuchando mucho, saludos, Luis Eduardo Torres, saludos al programa de Tlaquepaque, de Tlaquepaque Centro, saludos al programa de Tlaquepaque Centro, con la invitada presente, Luis, saludotes, Víctor Daniel Rosales, saludos para el programa de Tlaquepaque Centro, Amigas, un pro, eh, ¿qué dice? Un gran programa, y sobre todo, el testimonio que están dando, fuerte, pero, pero la verdad que, mis respetos, para Paola, porque, eh, para todos los que creen que no se puede, pues, ¿qué creen? Aquí está, aquí está, si se puede, ahorita estamos dando el testimonio de, de, de la parte mediómnica, pero bueno, tiene para dar testimonios de muchas cosas, entonces, ¿de qué se puede? Se puede, y Guillermina Cortés, saludos desde la Ciudad de México, eh, a ver, también tiene otra pregunta, vamos con la primera, dice, ¿quién puede ser un medium, y qué es un medium? Sergio Ramírez nos pregunta. Como tú bien decías, hay diferentes tipos, hay gente que puede ver, yo por ejemplo, si le pasa algo a alguien, me puede llegar en donde está ubicado, donde, pero yo he tratado de no saberlo, ok, en alguna ocasión, eh, me ha sucedido de que veo en las noticias, o que esto que pasa mucho de, se busca, yo ya sé que falleció, entonces, es para mí, esto de redes, para mí es muy, eh, si tú ves mis redes, ¿qué público? Puras tonteras, o sea, de verdad, porque, creo que nos parezamos, no, no, ¿sabes qué? Es que si yo me, 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 me hiciera esto que tú haces, de mensaje, no, 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 me termino de romper, porque cuando yo veo, entonces, porque el algoritmo me mandaría esto, si de por sí me llegan, y yo ya sé, si está vivo, si está muerto, si va a regresar, no va a regresar, para mí es muy doloroso, entonces, trato de no verlo, no porque no quiera ayudar, porque cuando me lo piden de verdad, pero también para mí, necesito salud mental, si no, claro, entonces, ¿quién puede ser un medium? Yo pienso que es algo lo que se nace, siempre lo he dicho, algunos tenemos más desarrollado el tema, otros menos, como medium, hay cosas que se pueden aprender, hay cosas que no se pueden aprender, ¿por qué? Porque tus condicionamientos de vida, afectan muchísimo a tu presente, entonces, si toda tu vida te dijeron que algo no existe, y tú tienes este gusano de sí, sí, porque yo lo veo, porque si yo puedo, sí eres, vamos viéndole por dónde, pero cuando de repente alguien se despertó, ay, es que está de moda, hoy vamos a ser todos tarotistas, no, pues, ¿cómo te ayudas? Pues, sí, hermano, puedes agarrar un libro, y ir leyendo, y aprenderte qué significa, pero las cartas te hablan, o sea, aquí es un tema de mucha energía, que no cualquiera, no porque seas menos o más, o yo sea mejor o peor, no, todos somos buenos, todos somos mucho, ¿sí sabes? Más bien es un tema, tú eres bueno para unas cosas, tú eres bueno para unas cosas, sí, para lo que venimos a hacer, no venimos a hacer lo mismo, si no, imagínate. Qué aburrido, y eso está padrísimo, porque es lo que te da oportunidad, de que esta luz crezca, y conozcamos, claro, quién puede ser un medio, quien nació con ello, que es un medio, es una persona, que es una conexión entre allá y acá, que tiene un mensaje para el que se acerque, muchas veces te acercas al adecuado, muchas veces te acercas al que te va a sacar 15 mil pesos por pasar un incienso por tu casa, no lo hagan, por favor, de verdad, no lo hagan, no es necesario. Muy bien, eso fue ya comercial mío, pero híjole, me da mucho, de verdad, te lo he dicho, me da mucho pesar, porque ha llegado gente conmigo, gente ya mayor, gente que hasta le han vaciado su casa, y no se hace, o sea, de verdad, no caigan, tengan conciencia, investiguen, que sea recomendada, que sea, que vean, oye, cuántos casos, que se haya ayudado, no se vayan, porque, ay, es que mi comadre me dijo que le llevó una gallina, y dejó de tomar su marido, no señores, eso no funciona así, todo es parte de un aprendizaje, mejor decidamos ser mejores, y les garantizo que todo va a estar bien. Así es, y bueno, los que tienen como esta curiosidad, todos somos psíquicos en ciertos niveles, mediunidad es una cosa, ser psíquico, todos, todos tenemos esta conexión, porque tenemos un alma que está conectada a un todo, entonces, pero hay que estudiar, sí, esto es lo básico, hay que estudiar, desde la ciencia, siempre menciono aquí, Jacobo Grimberg, su teoría sintérgica, tenemos a Carl Jung, la psicología transpersonal, y de ahí nos podemos ir más profundo, entonces, si les da curiosidad, de verdad, métanse profundo, métanse profundo, y averigüen quiénes son, quizá, se van a llevar una grata sorpresa, otra pregunta, ¿un médium puede ver el futuro de una persona? Bueno, más o menos ya la contestaste. Sí, sí, sí podemos, a veces a corto plazo, a veces a largo plazo, dependiendo tus guardianes, tus ángeles, yo siempre les digo, ¿en qué crees? Porque así les vamos a llamar, ¿no? Exacto. Si eres católica, son ángeles, ay no, yo soy de ciencia, está bien, son extraterrestres, ¿cómo les quieres decir? A mí yo te lo respeto. Crises, sarcontes. Las sombras, son este, tus tótemes, ¿cómo les quieres decir? Está perfecto, porque otra cosa, cuando tú estudies, o lean, investiguen, de verdad, háganlo, de religiones se van a dar cuenta que la base es exactamente la misma. Cuando ustedes escuchen, cuando ustedes vean, el principio, de cuando empezó, la teoría de Jesucristo no tiene nada que ver con la religión, cada quien se acomoda a la religión que quiere, y está bien, respeten las religiones, o sea, es como la educación de casa, cada quien, y está padre, pero no tiene que ver con la espiritualidad, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Así es, ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me fascinas, este, y estoy muy contenta de, de que la vida siempre, te pone, te pone personitas, que resuenan, y, bueno, yo estoy muy contenta, y Guillermina preguntaba, si la invitada puede hablar con los muertos, sí, aunque no quiera, son bien maldices, a veces me cuentan cosas que uno no quiere saber, veo cosas que, híjole, te digo, era muy necesario, tanto detalle, sí, 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 tenemos más, porque acá nos llegaron otros dos, ya, de aquí, ya, de este lado nos llega Norma SSB, nos dice, saluditos chicas, saluditos preciosas, besotes, Serena Guti, nos dice, saludos chicas, excelente tema, saludos a la invitada, muchísimas gracias, Serena, y mi hermana Esmeralda me dice, por fin, te conozco, qué maravilla, al menos verte de esa manera, que luego se contacta conmigo. Ah, perfecto, cuando quieras, miña Cacate, espero. Gracias, gracias, besotes. Ay, pues ya, este, yo quiero seguir aquí en la chorcha, estoy muy contenta, pero, pues ya estamos llegando a la recta final de nuestro, de nuestro programa, de este fabuloso programa, entonces, antes de cerrar, me encantaría que dieras unas palabras, Paola, ¿con qué, con qué te gustaría que los tan amigos se quedaran de, de, de ti, de tu experiencia, que les quieres compartir? Creo que me gustaría que todos, 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 todos entendieran, que absolutamente todo lo que han vivido, bueno y malo, lo eligieron. Yo sé que es bien difícil, pero antes de venir, hacemos acuerdos, y cada cosa que les ha pasado, así sea lo más malo, es que me, me secuestraron, me robaron, me choqué, perdí a mi hijo, perdí a mi pareja, ustedes lo acordaron con esas personas, ¿para qué lo acordaron? Yo no digo que terrenalmente no actúen, ojo, yo no estoy diciendo que si alguien hace algo terrenal y legal, claro que vamos a proceder, terrenal y legal, todo lo que tenga que ser, pero espiritualmente, porque esto es de ustedes, esto que tú comentabas, es que el alma quiere, no, no, el final fue, tienes que trabajarlo tú, tienen que trabajarlo ustedes, el perdón no es un tema para la persona de enfrente, es para ustedes, yo perdono, no porque sea Dios para perdonar, no, yo perdono el haber acordado, aprender desde el miedo a esta situación, yo me perdono por haber decidido, durante todos estos años, maltratar a mi niña, yo me perdono por haber decidido, todos estos años, aceptar una pareja, que no es pareja, el hecho de que ustedes hayan elegido, una, un hombre, o una mujer, que los golpea, por decir el ejemplo que utilizábamos, no significa que se tenga que quedar ahí, por favor aprendan el primer golpe y váyanse, se sieda, y entonces llegan otras personas maravillosas, otra luz maravillosa, otros seres maravillosos, y entonces cuando descubren realmente lo que, lo que mereces, se abren puertas que ustedes no saben, que van a agradecer día y noche, y no se trata de riqueza, el dinero es energía, no se trata de riqueza de, tengo chocazas, tengo, de verdad eso no, aunque les digan, digo, ya sé que es un chiste, pero les prometo, que la paz es la felicidad, y eso les va a dar paz, acepten, que cada cosa, ustedes la eligieron, si aceptas eso, estás del otro lado, nada te vuelve a afectar, te preguntas, ¿para qué lo elegí? Y ahí para tu problema. Pues muy potente el mensaje, ahí lo tienen, a tomar la decisión, de hacerse responsables, de todo, de todo, y tienen el poder para cambiar, todo, ¿verdad? Esa es mi aportación, queridísima Viri. Híjole, yo infinitamente agradecida, con la familia Guanatos, con los tan amigos, muy en especial contigo, Paola, gracias, gracias por esta confianza, por esta apertura, por esta paz, que nos puedes entregar a mucho, por este conocimiento, que compartes, por estas experiencias, pero nuevamente, sobre todo, por la confianza, de abrir tu corazón, no solamente tu mente, tu alma, tu cerebro, sino también tu corazón, al hablarnos de Pato, que en gloria a Dios esté, junto con mi papi, mi cuñado, gracias, gracias preciosa, por estar aquí, gracias preciosa Ivania, por un martes más, gracias, yo estoy solamente, infinitamente agradecida, y me encantaría, tener más horas de programa, en este momento, ¿verdad? Pero, muchas gracias, gracias de verdad. Gracias a las dos, perdóname, gracias, muchísimas gracias, por escucharme, y gracias. Gracias. No, pues yo encantaría, de que nos regales tu tiempo, tu experiencia, tu corazón, aquí, en este espacio, queda grabado para todos ustedes, con muchísimo cariño, Viri, ya sabes, mi compañera, mi amiga de aventuras, de estudio, de crecimiento, de todo, gracias también, infinitamente, por ser parte de todo, de todo esta, de toda esta magia, que nos da, pues, allá arriba, ¿no? para hacer esto, Paula, un placer, un gusto, me encantaría, que frente, a nuestros tan amigos, pues, nos digas, que vas a volver, a estar aquí con nosotros, claro que sí, cuando me emiten, ¿cómo te pueden encontrar? Ay, eso está difícil, astralmente, medite, les va a llegar, no, 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 pregúntenle a Viri, ella les va a informar, para que vean, yo no me publicito, yo no voy a hacer esto, me ocultas corazón, te llega, hijo de Dios, me imagino, no, conéctense con el programa, y ellas les van a informar, pues, así, ya escucharon tan amigos, muchísimas gracias, Guanatos, muchísimas gracias tan amigos, por escucharnos, los esperamos el siguiente martes, con otro tema, con otro tema muy interesante, con más temas, yo aquí estoy mezclando todo, estoy muy emocionada, porque yo voy a seguir platicando, un ratito más, pero, los esperamos el siguiente martes, mi nombre es Ivánia Orozco, el mío es Viri Vargas, y juntas somos tan amigas contigo, hasta la próxima, hasta la próxima, bye, chao, muchas gracias, por habernos acompañado, ya definiste si vives un día más, o vives un día menos, te das cuenta que la vida, es solo el comienzo de la inmortalidad, y que la muerte, es el inicio de una nueva vida, tan amigas contigo, hasta la próxima,